¡Aplausos! 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 Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció, levántate virgencita, mira que ella amaneció. De las estrellas del cielo Quisiera bajar de dos Una es para salvarte Y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por todinas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Que venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo